Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Humphrey Bogart afirmó una vez que Gina Lolo Brigida hizo que Marilyn Monroe se pareciera a Shirley Temple, aquella famosa actriz infantil. De alguna manera, la vida de esta leyenda italiana fue aún más loca que eso, con pretendientes legendarios, juicios interminables, batallas con magnates, ambiciones políticas, jóvenes amantes, rivalidades y mucho más. El 4 de julio de 1927, Gina Lolo Brigida llegó al mundo pataleando y gritando. La futura estrella nació en una vida de clase media, pero había algo especial en esta bebé. Incluso la partera hizo una profecía inquietante, exclamando, esta será escuchada. Pero nadie, ni la partera, ni los padres, ni sus tres hermanas, podrían haber adivinado cuán cierto sería esto. El padre de Gina era sofocantemente tradicional, y le prohibía ir al cine. Pero esto no pudo detener a Gina, una rebelde con su propia causa escandalosa. Se colaba en los cines y miraba películas en secreto detrás de las cortinas. Sobre todo, Gina tenía una fascinación por las escenas de amor, e incluso convenció al proyeccionista para que le diera copias de las escenas tentadoras. La joven no tenía idea de que tenía su propio destino en sus manos. Un día, una joven Gina llegó a casa y se encontró con la sorpresa de su vida. Había alemanes ocupando la residencia de su familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, invadieron el pequeño pueblo italiano de Gina. Así como así, la cómoda vida y el sustento de la familia Lolo Brigida se desvanecieron en el aire. Esta ocupación ya era una pesadilla. Trágicamente, empeoró aún más. Gina y su familia huyeron con solo lo que podían cargar. Dormían al aire libre, buscaban comida y apenas esquivaban minas terrestres. Sus padres aceptaron cualquier trabajo que pudieron encontrar y lucharon para mantener a la familia. A raíz de esta pesadilla trepidante, apareció un resquicio de esperanza. Gina estaba encantada después de obtener una beca de canto en una prestigiosa escuela de artes escénicas. Pero entonces, el universo le planteó otro problema. En solo seis meses, Gina tuvo que buscar un nuevo instructor de canto seis veces. La escuela y los instructores encontraron casi imposible enseñarle. Es comprensible que muchos supusieran que era una alumna difícil o incompetente. La verdad, sin embargo, era extraña. Resulta que la joven de 19 años era demasiado hermosa y encantadora. No uno, sino seis profesores se enamoraron de ella. Gina se dio cuenta desde el principio de que su belleza era un arma de doble filo. Atraía a la gente, pero después, sus admiradores se negaban a dejarla ir. Entonces, un día, la situación cambió. En el año nuevo de 1947, Gina Lolo Brígida conoció a Milko Skófik, un apuesto médico siete años mayor que ella. La joven belleza estaba familiarizada con ser amada, pero después de solo una noche con este hombre, todo cambió. Ahora Lolo Brígida era la que sentía añoranza y anhelo. Esa noche llegó a casa y escribió sobre sus sueños de casarse con él. Año nuevo, amor nuevo. Tristemente, nada era lo que parecía. Una vez más, Gina consiguió lo que quería. Solo dos años después, la pareja, que no necesariamente era compatible, se casó. Pero hubo un sorprendente desequilibrio en sus carreras profesionales. Gina era una actriz en ciernes buscando oportunidades, mientras que Milko era un médico destacado. No es que a ninguno de los dos les importara. Estaban felizmente enamorados, pero los recién casados no tenían idea de los desafíos y tentaciones que el universo les presentaría. A fines de la década de 1940, la carrera de Gina se convirtió en una fuente de frustración. Consiguió uno de sus primeros papeles protagónicos en la película Pagliacci, solo para fracasar. Los críticos despreciaron la película, pero esa no fue la peor parte. Los críticos no solo desdeñaron la película en su conjunto, sino que también criticaron su actuación. Si algo servía de consuelo, los críticos elogiaron su belleza. Pero esto solo enfureció más a Gina. Gina Lolo Brígida no se consoló con los cumplidos sobre su belleza. De hecho, estaba harta de que todos se enfocaran en su apariencia. La floreciente estrella sabía que tenía mucho más que ofrecer. Una vez más, su deslumbrante aspecto se convirtió tanto en un activo como en una carga. Sin embargo, si Gina fue en busca de apoyo, no pudo encontrar ninguno en casa. Lamentablemente, el propio esposo de Gina no creía en ella. Milko incluso trató de disuadirla de actuar por completo. No creía que ella tuviera éxito. Parecía que el mundo estaba en su contra. Pero Gina no era solo una cara bonita. Era audaz y valiente. El escepticismo de los demás la motivó y, más que nada, quería demostrar que todos estaban equivocados. Gina solo necesitaba el papel adecuado. Cuando Hollywood llamó, pareció un giro dorado del destino. Gina se convirtió en una estrella. Eso lo sabemos ahora. Pero su camino a Hollywood fue un poco más que espeluznante. Fue lujuria a primera vista cuando Howard Hughes se encontró con una fotografía de Gina Lolo Brigida en bikini. Ella tenía 23 años. Él tenía 44. El millonario productor de películas atrajo a Lolo Brigida con una invitación para una prueba de pantalla en Hollywood. Ella aceptó siempre que él también le proporcionara un boleto a su esposo. Hughes estuvo de acuerdo, pero todo parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Podría ella realmente confiar en este hombre notorio? Resulta que no. En el último minuto, el magnate solo le dio a Gina un boleto en lugar de los dos prometidos. Ella se enfrentó a un gran dilema. Después de todo, Hughes era un elemento poderoso de Hollywood. Él podría hacer o deshacer su carrera internacional. La actriz quería, no, mejor dicho, necesitaba un papel destacado. Pero ¿qué precio estaba dispuesta a pagar? Howard Hughes era un mujeriego cuyos sordidos amoríos con las actrices no eran precisamente secretos. No le estaba ofreciendo a Gina esta increíble oportunidad por la bondad de su corazón. Sin embargo, Gina recibió un inesperado apoyo. Su esposo Milko la animó a hacer este largo viaje, sin él. Lo último que quería el doctor era la culpa o el resentimiento de su esposa. Si bien nadie esperaba que Hughes respetara los votos matrimoniales de Gina, Milko lo hizo. Confiaban el uno en el otro. Hizo una apuesta arriesgada y envió a su joven esposa al foso de los leones. Cuando Gina a lo lo brillida aterrizó en Los Ángeles, llevó con ella su equipaje, pero lo más importante, su ambición. En el momento en que aterrizó, los agentes de Hughes la llevaron a una lujosa suite de hotel con personal disponible a su entera disposición. Este viaje, con todos los gastos pagados, parecía un sueño, pero en realidad era una prisión dorada. Hughes colocó guardias fuera de su habitación, no para protegerla, sino para evitar que fuera a ningún lado sin él. Incluso bloqueó sus llamadas telefónicas, pero su engaño no terminó ahí. Gina voló hasta Hollywood y se sometió a la dominación de Hughes solo para quedar decepcionada. La situación era aún más inquietante de lo que pensaba. Resulta que no había ninguna prueba de pantalla esperándola. Hughes no tenía interés en impulsar su carrera a menos que pagara el precio más alto imaginable. La única escena que Hughes le dio fue una escena de divorcio. Sutil el hombre. Sus verdaderas intenciones eran obvias y tan, tan sombrías. Gina vio a Hughes todos los días, pero como su prisionera virtual, no fue por elección. Estaba claro que Hughes estaba más interesado en su cuerpo que en sus habilidades de actuación. Hizo proposiciones implacables todos los días. El escándalo y el encanto de la industria la pusieron a prueba, pero Gina pasó dicha prueba. Resulta que la fe del buen doctor no estaba fuera de lugar. Ella incluso rechazó a Hughes por la razón más increíble. Gina no rechazó a Hughes simplemente por fidelidad a su esposo. Resulta que Hughes también era demasiado rico para ella, si eso es posible creerlo. Gina sintió que la brecha entre ellos como joven actriz y magnate millonario era demasiado grande. Es por eso que Lolo Brigida cambió la jugada y desafió a Hughes. Consideraría sus propuestas si renunciaba a su riqueza. Hughes no solo se quedó con sus millones, también siguió acosándola. Un día Lolo Brigida se cansó y exigió irse a casa. Hughes estuvo de acuerdo, pero desafortunadamente para Gina, Hughes tenía un último truco bajo la manga. Al igual que muchas actrices antes y después de ella, Hughes se aprovechó de Gina, pero no de la forma en que están pensando. Antes de irse, Hughes le hizo una fiesta de despedida. Se aseguró de que ella tomara una copa de más. Luego le presentó un contrato a la mujer borracha, que luchaba con el idioma inglés incluso cuando estaba sobria. Hughes le prometió que era por algo inocente, y ella accedió. Resulta que Gina Lolo Brigida había firmado un trato con el diablo. Si Hughes no podía poseer el cuerpo de Gina, entonces su carrera sería suya. Gracias a este contrato, Gina no podía trabajar con nadie más que con él en Estados Unidos. Durante años, eso obstruyó su carrera estadounidense. Hughes no le dio ninguna oportunidad. No es que ella las hubiera aceptado de todos modos. Comprensiblemente, otros estudios estadounidenses se mostraron reacios a contratarla e involucrarse en un problema legal. Como resultado, la carrera estadounidense de Gina permaneció en el limbo durante una década. Trágicamente, el hombre poderoso que engaña a la mujer más joven es una historia tan antigua como el tiempo, pero Hughes no sabía que finalmente había encontrado a su némesis. Gina tenía la fuerza de voluntad suficiente para que la perspectiva de que Hughes ganara fuera intolerable. Después de todo, ella no había hecho nada malo, pero él la castigó por honrar su matrimonio, así que se le ocurrió un plan genial. Afortunadamente, Gina descubrió una escapatoria que le permitió aparecer en películas estadounidenses. Hughes no pudo evitar que filmara películas estadounidenses fuera del país. Incluso con estos desafíos, siguió adelante y el universo finalmente la recompensó de manera masiva. En 1953, Gina finalmente tuvo su gran oportunidad en la película Pane Amore e Fantasia. La nominación al premio BAFTA fue solo la cereza, la guinda del pastel. Una vez que la pelota comenzó a rodar, no se detuvo. En el mismo año, apareció en la película Beat the Devil de John Huston, con Humphrey Bogart y Jennifer Jones. La actriz demostró que no necesitaba ceder a las propuestas de Hughes o de cualquier productor para convertirse en una estrella. Gina podría hacerlo ella misma, y vaya si lo hizo. No había ninguna actriz como Gina Lolo Brigida. Era un espectáculo de una sola mujer. La estrella era su propia agente, publicista, maquilladora y editora de fotos. Todo lo que tenía era su esposo, médico convertido en su manager. Incluso entonces, Milko Skófik carecía de las conexiones en la industria de los gerentes típicos. Gina siempre supo que era especial. Ahora se lo había probado a todo el mundo, pero esto condujo a un ego que levantó su cabeza de diva. Cuando Lolo Brigida accedió a aparecer en la película italiana La Dama sin Camellias, probablemente estaba emocionada. No tenía idea de lo que le esperaba. La trama satírica presentaba a una dependienta sin talento que se convierte en una estrella simplemente por su rostro y cuerpo. Esto enfureció a Gina. No solo lo vio como un insulto al cine italiano en su conjunto, sino que también lo sintió como una afrenta personal hacia ella. Después de todo, Lolo Brigida luchó constantemente contra las acusaciones de que ella no era más que un regalo para la vista. Dio a los productores la oportunidad de modificar el guión, pero se negaron. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica. Gina sintió que no tenía más remedio que abandonar la película, y ahí fue cuando las cosas se tornaron caóticas. Los productores la demandaron por 200 millones de liras, por incumplimiento de contrato. En represalia, Lolo Brigida contrademandó. Ella argumentó que la película era un insulto no solo para ella, sino también para la industria cinematográfica de la nación. El público y la ley estuvieron de acuerdo con Gina. Se sintió reivindicada cuando la película La Dama sin Camellias fue un fracaso financiero y de crítica. Pero esta no fue la última vez que usó su fuerte voluntad para lograr una victoria. En 1956, Gina Lolo Brigida se enfrentó cara a cara con Howard Hughes con el estreno de su primera película americana, Trapezy. Ella rechazó las afirmaciones de Hughes de que su estudio y por ende él eran propietarios de ella. Con esta película, declaró audazmente que podía protagonizar libremente cualquier película estadounidense. Gina pudo haber perdido algunas batallas, pero ganó la guerra. La película fue un éxito. Ella fue una de las pocas mujeres que triunfaron sobre este hombre. Desafortunadamente, Hughes no fue el único pretendiente que cruzó límites en su afán de saciar su pasión con Gina. Al igual que Howard Hughes, el príncipe Rainiero III persiguió a Gina Lolo Brigida durante años. Desafortunadamente para ella y su esposo, él era igual de descarado. Llegó a un clímax escalofriante. El príncipe de Mónaco le propuso matrimonio frente a su esposa, Grace Kelly, en su casa. ¿En serio? ¿De dónde sacó toda esta audacia? La italiana se negó por respeto no solo a Kelly, sino a ella misma. En marcado contraste, Gina estaba descubriendo cuán notable era su propio matrimonio. Los matrimonios de las estrellas de Hollywood son notorios y por una buena razón. Las vidas amorosas reales de las celebridades a menudo eran más dramáticas y escandalosas que sus películas. Asimismo, el matrimonio de Gina Lolo Brigida fue impactante, pero por razones totalmente opuestas. Su matrimonio fue en gran parte feliz y fiel. A pesar de los innumerables pretendientes ricos, famosos y poderosos que hicieron insinuaciones, ella los rechazó a todos. Como descubrió la industria, Gina se negó a jugar sus juegos. Italianas, hermosas, pobres durante la Segunda Guerra Mundial y ganadoras de concursos de belleza, tanto Gina Lolo Brigida como Sofía Loren, eran prácticamente gemelas. Uno no podía dejar de compararlas, pero los medios hambrientos llevaron las cosas a un nivel completamente nuevo al fabricar una rivalidad. Los tabloides agregaron combustible al fuego acosándolas con preguntas incendiarias sobre la otra, pero la verdad no era lo que parecía. En realidad no hubo enemistad, pero eso no significa que Gina y Sofía no entraran en el juego. Ambas estrellas italianas decepcionaron a propósito a la prensa. La herramienta preferida de Gina contra estos depredadores, ignorancia. Incluso fingió no entender inglés cuando le hicieron preguntas provocativas. Pero si bien Gina y Sofía no tuvieron problemas, Gina tuvo un encuentro insoportable con otra estrella. Un día Gina experimentó la pesadilla de toda mujer. En la aquel entonces Unión Soviética, que ahora es simplemente Rusia, el Kremlin organizó una recepción para los mejores y más brillantes representantes de la industria del cine. Naturalmente la actriz pasó horas asegurándose de que su atuendo, maquillaje y cabello estuvieran impecables. Su vestido Dior de encaje blanco era deslumbrante, al igual que su peinado recogido. Lo último que esperaba o quería era usar el mismo atuendo que otra invitada. Pero eso fue exactamente lo que sucedió. Gina tuvo una doble en el evento, y no fue cualquier invitada, fue Elizabeth Taylor. Peor aún, las actrices se peinaron de la misma manera. Este desastre de la moda fue noticia en todo el mundo. Posteriormente, Lolo Brigida encontró otra forma de gastar su riqueza, en alta costura personalizada para asegurarse de que este momento mortificante nunca volviera a ocurrir. Sin embargo, este no fue el único encuentro negativo que tuvo con otros íconos. Si bien Sean Connery es una leyenda hoy en día, no era nadie cuando protagonizó con Gina Lolo Brigida la película Mujer de Paja. La actriz era la estrella. Ella lo sabía y se comportó en consecuencia. Al final de la filmación, Connery prometió no volver a trabajar con ella nunca más. Graciosamente, Gina no sintió lo mismo y dijo que aceptaría cualquier papel junto a Connery, incluso sin ver el guión. La actriz picante fue un gusto adquirido que muchos no apreciaron. Esto tuvo algunas consecuencias enormes. Gina Lolo Brigida fue un imán para los pleitos. El énfasis en su belleza siempre la frustró, por lo que alivió esta frustración demandando los críticos que lo llevaron demasiado lejos. En un momento dado, la actriz hizo malabarismos con 10 juicios simultáneamente. Excepto que este amor por los litigios es irónico considerando su propio encuentro con la ley. En 1965, Gina Lolo Brigida hizo un descubrimiento alarmante. No podía acceder a ninguna de sus joyas. ¿Acaso fue víctima de un robo? Resulta que ella debía miles en impuestos estatales. Esto enfureció a Gina porque no era una evasora de impuestos, al menos no intencionalmente. Fue un calvario, pero finalmente arregló este lío y recuperó sus tesoros. Afortunadamente para la estrella italiana, este paso en falso no afectó en lo más mínimo la adoración de sus fans por ella. Actrices hay muchas, pero solo había una Gina Lolo Brigida. Los italianos la llamaban Gina Nazionale o el Orgullo de Italia. Además, ella no era solo el Orgullo de Italia. Para muchos, ella era Italia. Como resultado, a menudo representaba a su país cuando los dignatarios extranjeros lo visitaban. Innumerables estrellas del viejo Hollywood alcanzaron la riqueza y la fama, pero ¿quién puede decir que fue embajador extraoficial? A estas alturas, había demostrado que era más que una cara bonita y tenía tanto el currículum como el rico culum para respaldarlo. La mayoría de las actrices solo pueden soñar contra el éxito, pero Gina Lolo Brigida lo vivió. Tenía casi 70 créditos de cine y televisión. A lo largo de su prolífica carrera, trabajó con cualquiera que fuera alguien, desde Frank Sinatra hasta Errol Flynn. Lolo Brigida parecía tener una vida perfecta, una carrera exitosa, un matrimonio amoroso, un hermoso hijo, belleza, riquezas y fama. Si creen que suena demasiado bueno para ser verdad, tienen razón. Tanto los fanáticos como las estrellas coprotagonistas quedaron atónitos después de que las partes más oscuras de su vida salieran a la luz. Resulta que Gina y su esposo se divorciaron en todos los sentidos excepto legalmente, pero extrañamente, hacer trampa no estaba en el centro de todo. La pareja simplemente se separó y se volvió incompatible con el tiempo. Pero no había nada que pudieran hacer hasta que Italia legalizó el divorcio en 1971. En cuanto sucedió, corrieron hacia su libertad. Fueron uno de los primeros divorcios en la nación. Lamentablemente, la carrera de Gina siguió a la caída de su matrimonio. La mayoría de las estrellas luchan por hacer frente a la desaceleración de sus carreras, pero no Gina. En lugar de aferrarse a los días de gloria, encontró su vocación por segunda vez como fotoperiodista. Y esto no era un proyecto de vanidad. Ella realmente era buena. Sin duda, su poder de estrella y sus conexiones la ayudaron a conseguir oportunidades para fotografiar a Paul Newman y Salvador Dalí. Pero ella no estaba contenta con el entretenimiento o las piezas de pelusa sobre sus compañeros estrellas. Pronto conmocionó al mundo. Consiguió un trabajo con un hombre más notorio que todo Hollywood combinado. Gina Lolo Brillida se convirtió en la envidia de cualquier periodista serio después de que consiguió una entrevista con el solitario gobernante cubano Fidel Castro. Aún mejor, todavía es un misterio cómo lo logró. Lo que Gina quería lo conseguía, incluso de Castro. En 1975 escribió, dirigió y produjo el documental Retrato di Fidel, presentando su trabajo con él. Desafortunadamente, la historia se repitió mientras se defendía de los chismes lascivos que cuestionaban su trabajo. Algunas personas no pudieron evitar preguntarse, ¿cómo consiguió Gina Lolo Brillida esta increíble oportunidad? ¿Qué hicieron ambos en Cuba? Los enemigos tenían teorías y ninguna de ellas era halagadora. Los rumores de una relación amorosa secreta con Castro la sorprendieron, especialmente considerando sus muchos fracasos en ese tema. Su trabajo con un dictador fue irónico, considerando su incursión en la política democrática. A los 72 años de edad, Gina encontró otra vocación y saltó a la política. En 1999 se postuló para el Parlamento Europeo. Desafortunadamente, su poder de estrella tenía límites y no tuvo éxito. Aún así, ella no se dejó intimidar. Este no fue el final de sus aspiraciones políticas, pero por ahora puso la política en un segundo plano a favor del amor. Gina fue bendecida con belleza, pero aparentemente maldecida en el amor. A pesar de su larga lista de admiradores, no pudo encontrar al hombre correcto para ella. Como ella dijo, Mi experiencia ha sido que, cuando he encontrado a la persona adecuada, se ha escapado de mí. Soy demasiado fuerte, demasiado popular. Hombres importantes quieren ser la estrella. No quieren estar en tu sombra. No quieren estar bajo tu sombra. Eso no le impidió buscar el romance en lugares cuestionables. En octubre de 2006, Gina Lolo Briggida conmocionó al mundo al anunciar su relación y compromiso con Javier Rigau y Raffles, un hombre 34 años menor que ella. Pero esa no fue la parte sorprendente. Verán, la pareja se había conocido hacía años en una fiesta en Mónaco en 1984 y habían estado juntos en secreto desde entonces. Esto desató un furor mediático que puso a prueba su devoción. Apenas dos meses después de anunciar su compromiso, este romance de mayo a diciembre terminó en llamas. Gina rompió el compromiso. La mujer devastada culpó a los medios. Ella dijo, Javier está desesperado. Desde que anunciamos esta boda, ha sido atormentado con mentiras y calumnias. No puede más. Fue un final trágico para una relación secreta de 22 años. Excepto que, ¿realmente lo era? Resulta que su historia de amor era un mito y un cuento de hadas. Gina y Rigau no habían salido en secreto desde 1984, o incluso desde el año 2000. Mintieron acerca de estar juntos durante 22 años. En realidad, solo habían estado juntos durante dos años. Contaron esta falsedad con la esperanza de que la gente se tomara más en serio su matrimonio inminente. Bueno, obviamente eso no funcionó, ¿verdad? No se imaginaba Gina, pero las cosas estaban a punto de empeorar. Y esta vez fue su ex prometido quien la traicionó terriblemente. En 2013, Gina Loro Brigida descubrió algo más impactante y extraño que cualquiera de sus películas de Hollywood. A veces la realidad es realmente más extraña que la ficción. Un día tropezó al azar con certificados de matrimonio de ella y su ex Rigau. Según este papeleo, se casaron en 2010. Gina se propuso llegar al fondo de lo que tenía que ser un error. Sorprendentemente, Rigau se casó con Gina en 2010. Sin ella, su ex amante insistió en que ella había firmado el papeleo, aceptando el matrimonio por poder para escapar de los medios. Rigau afirmó que eran felices. Gina, sin embargo, afirmó que él la había estafado. Ella lo acusó de arreglar este matrimonio a sus espaldas. Dicho esto, lanzó una batalla legal. Sacó a la luz algunos secretos impactantes. Según Gina, ella y Rigau nunca durmieron juntos en todos los sentidos de la palabra. Ella insistió en que nunca durmieron en la misma habitación mientras viajaban y mucho menos en la misma cama. Mientras tanto, Rigau negó con vehemencia sus afirmaciones. En cambio, insistió en que estaban juntos en todos los sentidos. Esta batalla legal se transformó en un gran lío, pero a medida que más personas se involucraron, empeoró aún más. Las cosas no pintaban bien para Gina Lolo brillida después de que Julia Chitani, su ex abogada, interviniera. No estaba de su lado en absoluto. En una traición masiva a la estrella, Chitani insistió en que su antigua cliente estaba legalmente casada y firmó el papeleo. En respuesta, Gina insistió en que Rigau, Chitani y otros estaban conspirando contra ella. En 2017, Gina enfrentó su mayor decepción hasta el momento. Su mundo se puso patas arriba después de que los tribunales españoles dictaminaran que su matrimonio era legítimo. Pero la lucha aún no había terminado. Después de las apelaciones, los tribunales finalmente la acusaron de falsificación. Pero adivinen qué. Esta loca aventura con Rigau no disuadió a Gina de desistir de su búsqueda de pareja. A continuación, el joven amante número 2. En 2015 apareció un chico nuevo y un escándalo. Andrea Piazzola se convirtió en su nuevo empleado y la mejor persona de su vida según ella. Él tenía 27 tiernos años y ella 88 plateadas primaveras, justo como a ella le gustaba. Hoy en día todavía hay intriga y escándalo en torno a esta relación. ¿Era solo un asistente o era otro juguete, un arqueólogo del amor y una historia de amor condenada al fracaso? Trágicamente, ella simplemente no pudo tomar un descanso ya que el drama también estalló en torno a esta relación. Los chismes se convirtieron en alarma cuando Gina entregó obsequios extravagantes y dinerito en efectivo a Piazzola y su familia. La incredulidad se apoderó de todos cuando se supo que el empleado acabó siendo dueño de tres propiedades de lujo y un Ferrari. Gina Lollobrigida sostuvo que lo veía solo como un hijo y que voluntariamente desembolsó el dinero, pero incluso esto provocó una horrible cadena de eventos. Eso no complació a su verdadero hijo, quien pasó a la ofensiva. Milko Schofick Jr., el único hijo de Gina, intervino para rescatar a su madre de las garras de Piazzola. En marzo de 2015, Milko rogó a los tribunales italianos que le asignaran un tutor que se hiciera cargo de las finanzas y las decisiones comerciales de su madre. Insistió en que sus intenciones eran buenas, simplemente quería protegerla de depredadores como Piazzola, pero Gina no estaba agradecida por su intrusión, todo lo contrario. Ella creía que su comportamiento era traidor y codicioso, y no tenía miedo de mostrar su disgusto. Durante años, Milko y Gina tuvieron una relación que, en el mejor de los casos, fue tensa, pero sus maniobras legales la llevaron al límite. Ahora ella no quería tener nada que ver con él y sus desvergonzados intentos de apoderarse de su riqueza. Sus disputas familiares se convirtieron en una feroz batalla pública en la que ambos bandos se negaron a rendirse. Gina Lolo Brigida insistió en que estaba en su sano juicio y los tribunales estuvieron de acuerdo con ella, pero ella no sintió ninguna sensación de triunfo por esta victoria. No pudo evitar encontrarla agridulce y decepcionante. Esto no se parecía en nada a sus batallas pasadas. Ninguna victoria te quitará el dolor de sentirte traicionado por tu único hijo. Puede que Milko haya perdido esta batalla, pero esperó la oportunidad perfecta para atacar. Años después, llegó esta oportunidad. Gracias a su increíble carrera, Gina Lolo Brigida tenía mucho dinero y sabía cómo gastarlo. Con el fuego de la pasión aún encendido en su entrepierna, Gina complacía a los hombres más jóvenes y sus gustos caros. De hecho, fue tan generosa que, una vez más, su hijo cuestionó su estabilidad mental. Él inició otra batalla legal contra ella. En octubre de 2021, Milko solicitó a los tribunales que bloquearan sus cuentas para evitar que hiciera más obsequios lujosos. Si ganaba, Gina solo podría usar el dinero que tanto le costó ganar para gastos esenciales. La amarga lucha tuvo resultados devastadores. La marea se tornó en contra de Gina. La Corte Suprema de Italia dictaminó que la estrella envejecida necesitaba un tutor legal. Su edad y riqueza la convirtieron en un objetivo para los buitres. Se sintió amargada, pero no resignada. A pesar de esta terrible derrota, Gina se negó a desfallecer y rendirse, y siguió desafiando los cuestionamientos sobre sus capacidades mentales. A los 95 años, Gina Lolo Brigida se postuló para el Senado italiano. Sus opiniones como candidata fueron controvertidas, por decir lo menos. Estas incluyeron abandonar la Unión Europea, salir de la OTAN y negarse a armar a Ucrania contra Rusia. A pesar de su fama, Gina Lolo Brigida recibió poco más del 1% de los votos. Nacida en 1927, Gina Lolo Brigida fue una de las pocas estrellas supervivientes de la era dorada de Hollywood. Casi todos los que conocía y amaba lamentablemente fallecieron. Mientras las vidas de sus legendarios contemporáneos se vieron trágicamente truncadas, ella siguió adelante. Pero finalmente, todo esto tuvo que llegar a su fin, y Gina dejó este mundo con su estilo habitual. Gina Lolo Brigida no tuvo problemas en ser el centro de atención, pero también sabía hacer magníficas salidas de cualquier escenario. Desde 2009, se negó a permitir visitas a su hogar, ya fuera en su casa en Roma o su villa en Mónaco. El 16 de enero de 2023, la legendaria actriz, la última verdadera estrella del Hollywood dorado, falleció a la edad de 95 años. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.